Salieron los participantes de la primera copa Haskell, temporada 2012. La pelea con el Patriota y por dentro viene Arlington el segundo, Becker el tercero y Grand Tejano corre en el cuarto. El Patriota dominando la copa Haskell del 2012. Primera que se corre aquí en el Hipódromo de Valencia, Arlington, segundo, Grand Tejano en el tercero y el caballo Becker corre en el cuarto lugar. Domina el Patriota con cuerpo y medio de diferencia agrupados allí por dentro Arlington. Su jinete lo exige para tratar de buscar al caballo el Patriota y Becker viene al tercero, Grand Tejano quedó en el cuarto lugar en 23 segundos exactos. Los primeros 400 metros domina el Patriota al caballo Arlington que sigue en el segundo. Becker se queda en el tercero, Grand Tejano corre cuarto, ahora más distanciado del primer lugar a unos 11 cuerpos. El Patriota adelante en 48.3 para 800 metros. Arlington en el segundo sigue exigido por su jinete pero el Patriota trae 5 cuerpos de diferencia. Arlington en el segundo, en el tercero Becker muy lejos no cuenta tampoco, Grand Tejano tratará de acercarse el caballo Arlington pero domina el Patriota. El campeón el Patriota Arlington para el segundo pero no inquieta el campeón el Patriota. Le pone punto final a la copa Haskell. En el segundo está Arlington, en el tercero Becker y último Grand Tejano. El Patriota Arlington, en el tercero Becker y último Grand Tejano.